Yo sé que me vives diciendo que yo tomo toda la semana Pero tú eres la culpable que yo vive en esa carajada Yo sé que me vives diciendo que yo tomo toda la semana Pero tú eres la culpable que yo vive en esa carajada Adiós mañana, yo me marcho a su tierra lejana Adiós mañana, yo me marcho a su tierra lejana Con más sabrosura, vuelve en Sauna 7 ¿Cuántas veces decías que me amabas? Pero el tiempo todavía se acabó El recuerdo perdura en mi mente Y en mi pecho un profundo dolor ¿Cuántas veces decías que me amabas? Pero el tiempo todavía se acabó El recuerdo perdura en mi mente Y en mi pecho un profundo dolor Adiós ingrata Tu recuerdo por poco me mata Adiós ingrata Tu recuerdo por poco me mata Fueron muchas noches de desvelo Muy solo no podía dormir Buscaba enganchar la manera De tu amor ya poder conseguir Fueron muchas noches de desvelo Muy solo no podía dormir Buscaba enganchar la manera De tu amor ya poder conseguir Adiós mañana, yo me marcho a su tierra lejana Adiós mañana, yo me marcho a su tierra lejana Adiós mañana, yo me marcho a su tierra lejana Y 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 yo me marcho a su tierra lejana Gracias.